¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, menudo dardo envenenado de Terelu, lo entiendo, eh. He de reconocer que entiendo en este caso a Terelu, igual que he criticado muchas veces alguna de sus cosas. He de reconocer que aquí lleva razón y le replica a Isabel Pantoja que no la haya llamado por el fallecimiento de su madre María Teresa Campos hace un año. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en fiesta. Sus declaraciones, Emma. ¿Por qué? Pues porque me dijo una cosa que no sé si era un zasca Isabel Pantoja antes de empezar el concierto, si de verdad está resentida con Lato en adillera y si hay alguna cuenta pendiente entre Isabel Pantoja y Terelu Campos. Bueno, a ver, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Pues vamos a ver qué dijo Terelu. Como otros muchos famosos, Terelu Campos no quiso perderse el concierto de Isabel Pantoja. Está apoyando a Isabel Pantoja. Sí, hombre, yo creo que es un concierto muy especial. Isabel es una artista que yo la conozco desde que era niña. Curioso que Terelu tuviera que viajar hasta la niñez para poder hacer referencia a la relación que la une con Pantoja. Gracias Isabel, querida. Gracias Isabel, querida. A ti. Fijaros, ¿no? En 2002, en qué tiempo tan feliz, María Teresa Campos e Isabel Pantoja. Bueno, un día de las que fue de invitada. Hablando de Terelu, no sé, sí, 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 yo le mando muchos mensajitos. Pues es precisamente por eso. O sea que la relación viene de atrás. Esta buena relación que mantenía María Teresa con Isabel, por lo que la presentadora le ha lanzado un dardito envenenado a la cantante. Hombre, si he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre, ¿sí? Mensaje con el que la... Guau, la verdad que sí, ¿eh? Viendo lo visto, ¿no? Realmente sí parece ser que tendría que haberle dado el pésame quizás. De que ha habido relación, al menos de forma pública ha habido relación. De forma privada dice que se mandaban mensajitos en el año 2012, hemos visto. Sí que es verdad que a lo mejor no hubiera estado mal. Una llamadita. Oye, mira, yo estoy como estoy, ¿no? Bueno, en fin, sabemos que Isabel Pantoja o entendemos que no está bien desde hace algún tiempo. Desde la herencia envenenada y una serie de historias. El fallecimiento de la madre y tal. Y bueno, que está teniendo que trabajar un poco forzada por la situación económica. No porque esté para esos trotes. Porque ella ya como que pasa del tema. Pero sí que es verdad que no hubiera estado mal una llamadita. O sea, la excusa de... Bueno, es que me siento mal y tal. Que seguramente será la que ponga. Pero no hubiera estado mal una llamada. La mayor de las campos ha querido ir más allá. Mandándole un importante reproche. Yo no lo puedo hacer por la suya. Porque yo no puedo acceder a Isabel. Pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente. Terelu está muy enida con la artista. Quien siempre ha elogiado a su... Además está aclarando y argumentando que yo en su momento no lo pude hacer. Porque no podía acceder a ella. En aquel entonces no había redes sociales para conseguir el teléfono con esa facilidad o lo que fuera, ¿no? Tampoco había a lo mejor esa relación hace 30 años. Pero sí que a día de hoy, si ella hubiera querido, hubiera accedido a ella, ¿no? Su madre y le ha guardado un gran cariño. Que Teresa dijera, me quiero despedir del... Año 2018, ¿eh? Teniendo una charla con Isabel Pantoja. ¿Yo con María Teresa? Lo sé. ¿Al fin del mundo? Lo sé. ¿Para qué te cuento? Claro, claro. Porque estás hablando de dos grandes. Bueno, una vez más Isabel Pantoja, ¿no? Estás hablando de dos grandes. No sé, yo si algún día soy muy grande, muy grande, muy grande, de verdad. Y yo me incluyo siempre como alguien grande. Deja de seguirme. De verdad, hay que tener más humildad. Estás hablando de dos grandes. Vamos a ver, tú hablas de María Teresa como una grande, pero no hables de ti como una grande. Deja que sean las personas las que lo digan. De verdad, que poca humildad, ¿eh? Conforme con este dardo, la colaboradora también quiso dar la Pantoja donde más le duele. Entre Isabel Pantoja, Rocío Jurado. Hombre, para mí Rocío es Rocío y siempre será Rocío por encima de nadie en el mundo. Tascas que no sabemos cómo sentarán a Isabel Pantoja tras invitarla a su 50 aniversario en los escenarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas tardes, Aurelio Manzano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Aurelio Manzano, mi querida Marisa. No, no, he de reconocer que Terelu lleva razón, ¿vale? Igual que otras veces, pues digo, no, pues Terelu aquí sí, aquí no. Yo intento ser lo más objetivo posible y creo que Terelu lleva razón. Creo que había una relación entre ella y su madre bastante buena. E incluso, os digo más, os digo más. Incluso aunque a Terelu no la conociera, incluso aunque a Terelu no la conociera, que no es el caso, hemos visto varios vídeos de Meroteca y seguramente habrá muchos más que han hablado públicamente. Yo creo que por diferencia con la persona que ha fallecido, aunque tú no conozcas a los hijos, yo creo que intentaría llamarlos. O sea, por deferencia, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno tiene la educación que tiene. Isabel Pantoja, no le ha dicho nada, solo el fallecimiento de su madre. Bueno, chicos, es que a lo mejor no es el momento oportuno. Es que creo en estos momentos que se les está yendo un poquito, no sé si me mandará luego un mensaje. Pero Terelu, creo que en estos momentos de verdad estáis... A ver, tú le entrevistaste a Terelu. Nosotros hablamos con ella antes del programa. No, pero yo entiendo a Terelu. En el concierto, en el programa estaba relajada, estaba bien, mandó algún mensajito con razón en este caso. Está enfadada siempre. No, pero en este caso, ¿no sabía lo de Isabel Pantoja y esta historia que tenía con ella? Yo tampoco, eran las preguntas cotidianas, era el tema Isabel Pantoja. O sea, tiraste tú un poquito o fue ella la que lo puso? No, 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 te lo prometo. No, no, te lo prometo. No, no, se ha visto que no había presión preguntando y repreguntando para intentar sacar... No, no, que ha salido de ella, ¿eh? Se ha notado que ha salido de ella y que incluso lo ha argumentado. Oye, es que yo no pude acceder a ella, pero ella a mí sí que ha podido acceder. Hombre, no estamos hablando de 30 años, que no había móvil y que no había de la misma forma, ¿no? Pero ahora sí, ahora sí ella podía haber accedido a haberle dicho, oye, lo siento mucho incluso a Carmen Borrego también, que aunque no tenga relación o no la haya tenido, es lo que os digo, por deferencia con María Teresa. Prometo, lo soltó ella, por eso te había dicho, no sé si es algún resentimiento que tiene dentro en su yo interno, porque no era una pregunta ni que yo tenía en mente, oye, vamos a buscar a tal... No, no, le estaba preguntando, dada también la relación que ha tenido María Teresa Campos y Isabel Pantoja, una de las últimas entrevistas de Isabel Pantoja es justo con María Teresa Campos en el programa que tenía María Teresa aquí en esta casa. Entonces, lo soltó así de golpes porque yo creo que lo llevaba de por dentro, o sea... Claro, claro, claro. De hecho, quizá fuera el concierto más que nada para dársela. O sea, Terelo sabe ahora mismo que todo el ruido mediático que puede hacer, o sea, tampoco es tonta, ¿eh? Ella sabe perfectamente que le iban a preguntar y tal, y que ella lo iba a soltar de alguna manera. Así que, bueno, como sabéis, está deseando salir de Televisión Española, ya sea con un despido pagado, lo que sea, o una no renovación y que la fichen en Telecinco, que es donde ella se maneja. Ahí es donde ella se maneja, donde puede ir a muchos programas que hay en la misma cadena, y se puede ir moviendo entre de viernes, vamos a ver, tardear, así en la vida. Y evidentemente esto lo ha hecho con esas miras, ¿no? Que de verdad le ha dolido que Isabel Pantoja no le haya dado el pésame por su madre. Es raro que no le haya dado el pésame. Pero una cosa, y Terelo, perdona, termino un momentito. Yo me gustaría saber también, hombre, estas cosas la verdad es que son dolorosas, pero yo no sé si Terelo también le dio el pésame cuando murió doña Ana. Entonces quiero decir que en esas cosas no lo sé, pero vuelvo a decir, en estos momentos, de verdad, que en esos momentos, en esta historia, era el concierto de Isabel Pantoja. Ah, pues ahora sí entendería un poco, claro, por ende sí que entendería un poco ahora que, claro, Sergio Pérez de Europa está diciendo que no, que no le dio el pésame por doña Ana, con lo cual puedo entender que, bueno, pues si tú no me lo dices a mí, yo no te lo doy a ti, ¿no? Tú no eres más que yo. Terelo, yo creo que se está alargando cosas que no le dio el pésame por doña Ana. Aquí hay un problema fundamental y es que Terelo no se ha dado cuenta que efectivamente su madre tenía muy buena relación con la Pantoja, pero era su madre que era la gran María Teresa Campos, no es ella, ella no es María Teresa Campos. Es decir, yo nunca he entendido como alguien que tiene talento, porque talento tiene Terelo, hace todo lo posible en vez de mostrar ese talento por mostrarse altiva, prepotente y chulesca. Sí, evidentemente, una cosa es que la entienda, ¿vale? Una cosa es que entienda Terelo y otra cosa es que lleva razón Aurelio Manzano en que yo no lo hubiera hecho público. Mi molestia. Yo no lo hubiera hecho público, incluso aunque me hubieran preguntado, yo seguramente no lo hubiera hecho público. Las cosas se quedan en privado y listo, ¿no? Pero precisamente, como ella es inteligente y sabe que esto va a dar que hablar, por eso lo hace. No lo he entendido en la vida. De verdad. Pero antes no lo ha sido. O sea, es una cosa tremenda. Aurelio, no lo ha sido. O sea, te mira como pidiendo te perdón en la vida. ¿Puedo hacer una pregunta hoy? ¿Ah? Que una cosa es que digáis, a ver, no me parece el momento oportuno, ¿no? Sobre todo yendo al fotocall de Isabel Pantoja no tiene sentido. O sea, es increíble que tú vayas a un fotocall de una artista y tú critiques a la artista. O sea, no lo habéis visto en la vida, ¿eh? Digo yo que si fallece María Teresa Campos, entiendo que Isabel Pantoja va a hablar con Terelu para decirle lo siento. ¿A quién se lo va a decir? O a Carmen Borrego. No, no. Pero que vengo a decir que no es una cuestión de hoy. Lo que pasa es que ya Terelu ya lleva varias semanas porque la semana pasada, gracias a tu sobrino al que pusiste a parir a cambio de dinero, te sentaste en una silla. Gracias a tu sobrino al que pediste en tu... Sí, sí, no. Aquí evidentemente le doy toda la razón a Aurelio Manzano que se está sentando para criticar a su sobrino independientemente de que lleve más razón o menos. Y evidentemente... Oye, podría haberle dicho, hermana, vete tú, Carmen. Vete tú al programa que yo aquí no pinto nada, ¿no? Yo aquí no pinto nada. Yo te apoyo detrás de las cámaras todo lo que tú quieras, pero yo no pinto nada. Me invitáis, yo me pongo en la grada. Yo te apoyo desde ahí, más cerquita, que tú me veas, pero yo ahí no participo. En tu blog, no hablar, que no hablara de ti, te volviste a sentar en una silla. Sí, total, lo del blog de lectura es absurdo. Está siempre pidiendo respeto, pero ella es la que menos tiene. Las cosas como son. Hablar con tu hermana. Sí, tu hermana. Por eso Aurelio Manzano es un poco la mano derecha de Emma García en ese sentido. Porque argumenta bastante bien, ¿no? Y bueno, se ha ganado ese respeto en favor de la gente también. Mi gente, espero vuestros comentarios. ¿Creéis que lleva razón Terelu en haber hecho público lo que ha dicho sobre Isabel Pantoja? De no haberle dado el pésame por el fallecimiento de su madre. Hay que recordar que ella no se lo dio por el fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja. De Doña Ana, en fin. No sé si la comparación es la misma. Porque al final es verdad que es por deferencia de María Teresa Campos. Y bueno, la relación... No hay relación directa entre ellas dos quizás. Era por la madre, ¿no? Y la que falta es María Teresa Campos. Aquí Doña Ana como que tampoco tiene mucho que ver. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? ¿Se puede comparar? ¿No se puede comparar? ¿Cómo lo veis? Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.